En un mundo cada vez más tecnológico, sabemos que la digitalización es importante y necesaria. Pero, ¿por dónde empezar? El chequeo digital es un test en línea que permite a las pymes conocer su nivel de digitalización en las diferentes áreas del negocio y les entrega recomendaciones para transformarse tecnológicamente. ¡Es cierto! Una pyme digitalizada aumenta sus ventas, baja los costos y mejora la relación con clientes y proveedores. ¡Chequéate y empieza a digitalizarte! ¿Encuentra el chequeo digital?